Héroes Bíblicos Un hombre que, con una herramienta simple de agricultor, derrotó a 600 filisteos y salvó a Israel. Suena imposible, ¿no? Y lo más curioso es que su historia se cuenta en solo dos versículos. Pocas personas lo saben, pero estamos hablando de Samgar, el tercer juez de Israel. En este video, vamos a hablar sobre un personaje bíblico que quizás muchos nunca hayan oído mencionar. Samgar. Para aquellos que ya han leído sobre él en la Biblia, esta es una excelente oportunidad para entender mejor el contexto histórico en el que vivió, sus hazañas y las lecciones que podemos sacar de su breve pero impactante historia. El texto bíblico en el que basamos este video está en Jueces 3.31 y Jueces 5.6. Samgar vivió en la época de los jueces, un tiempo de gran inestabilidad en Israel. Este periodo comenzó después de la muerte de Josué y antes de que se estableciera la monarquía. La situación era caótica, como está escrito en Jueces 21.25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa falta de liderazgo central hacía que las tribus de Israel vivieran en ciclos constantes de alejamiento de Dios, opresión por enemigos, arrepentimiento y finalmente liberación. Cada vez que el pueblo se arrepentía, Dios levantaba jueces para liberarlos. Y, entre esos jueces, tenemos a Samgar, una figura improbable y muchas veces olvidada, pero que jugó un papel crucial. Su principal confrontación fue contra los filisteos, un pueblo guerrero y tecnológicamente avanzado, conocido por usar armas de hierro, lo que dejaba a los israelitas en desventaja. Incluso en medio del caos, Dios levantó a Samgar para liberar a Israel. Curiosamente, la Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida, ni sobre un llamado directo de Dios, como lo hizo con otros jueces. Lo que sabemos es que se enfrentó a 600 filisteos con una simple herramienta de agricultor, una aguijada de bueyes, y ganó. Esto nos muestra cómo Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier circunstancia, para cumplir sus propósitos. Existen varias especulaciones sobre el origen de Samgar. Algunos estudiosos sugieren que su nombre puede no ser israelita, lo que indicaría que quizás no fuera hebreo de nacimiento. Esta idea se refuerza con la mención de que era hijo de Anat, lo que podría referirse a su origen geográfico, posiblemente de la ciudad de Bet-Anat, en el territorio de la tribu de Neftalí. Se sabe que la ciudad donde vivía Samgar fue conquistada por los hombres de la tribu de Neftalí, pero sus habitantes no fueron completamente expulsados. Otra posibilidad es que haya venido de un pueblo cercano al norte de Hebrón, mencionado en Josué 1559. Como el texto bíblico no menciona claramente la etnia de Samgar ni su tribu, algunos estudiosos sugieren que podría haber sido un cananeo, que, de alguna manera, llegó a servir a Israel. Esta idea es defendida por quienes observan que el nombre Anat podría estar relacionado con la diosa cananea de la guerra, adorada en Ugarit y Egipto. Sin embargo, esta teoría presenta dificultades, pues sería extraño que un juez de Israel estuviera asociado a una divinidad pagana. Aún así, es posible que el título Hijo de Anat haya sido dado por los cananeos o incluso por los israelitas debido a su fama como guerrero, significando algo como Hijo de la batalla. Otra teoría sugiere que Hijo de Anat no se refiere a una persona o lugar, sino a un título militar. Evidencias encontradas en textos egipcios y cananeos indican que este pudo haber sido el nombre de un grupo militar al que pertenecía Samgar, lo que sugeriría que él era un mercenario. Sin embargo, independientemente de su origen, lo que sabemos con certeza es que Samgar vivió en tiempos de gran opresión e inseguridad. En el cántico de Débora, en Jueces 5, se describe que, durante la época de Samgar, las carreteras eran peligrosas y los saqueadores interrumpían los viajes, forzando a muchas aldeas a ser abandonadas mientras la gente buscaba refugio en ciudades fortificadas. Este escenario de miedo y violencia reflejaba la presión de los filisteos, que ya estaban causando problemas para el comercio y las rutas de viaje, incluso al principio de su presencia en la tierra de Israel. Samgar, enfrentando a un enemigo organizado y peligroso, tomó una decisión valiente e inesperada. Usando una aguijada de bueyes, una herramienta agrícola simple con una punta de hierro, logró matar a 600 filisteos en un ataque exitoso. Algunas teorías sugieren que la aguijada de bueyes podría ser un título simbólico o incluso el nombre de un barco, levantando la hipótesis de que Samgar fue un comandante naval en una ofensiva contra los filisteos, posiblemente en alianza con Ramsés II. Sin embargo, esta teoría no tiene muchas evidencias y va en contra de la descripción bíblica, que presenta a Samgar como un hombre simple luchando en tierra con una herramienta agrícola. Otro punto en discusión es la duración del liderazgo de Samgar. A diferencia de jueces como Gedeón o Débora, que trajeron liberaciones más duraderas, parece que Samgar tuvo un periodo de liderazgo muy breve. La continuidad de la opresión sobre Israel hasta la época de Débora y Barak lleva a muchos a creer que la actuación de Samgar fue limitada. Aún así, su victoria puede haber abierto el camino para las conquistas posteriores de la tribu de Neftalí contra los cananeos. A pesar de su posible origen extranjero, ya que existe la posibilidad de que Samgar no fuera israelita, fue usado por Dios para liberar a Israel, aunque por un corto periodo de tiempo. Lo que realmente importa en el relato bíblico no es tanto el origen de Samgar, sino el hecho de que Dios, en su soberanía, eligió a alguien improbable para ser un instrumento de liberación. El silencio sobre el origen de Samgar, junto con la mención de una aguijada de bueyes como su arma contra los filisteos, lleva a muchos comentaristas a creer que no era un guerrero profesional, sino un agricultor simple, que vivía bajo la constante amenaza de los filisteos. Esta visión es ampliamente aceptada, y si es correcta, la historia de Samgar es aún más extraordinaria. Sin recursos militares, usó la herramienta más cercana que tenía, una simple aguijada de bueyes, y, con la ayuda de Dios, logró derrotar a un ejército enemigo. La aguijada usada por Samgar era, en realidad, una vara larga de aproximadamente 2,5 a 3 metros, con una punta de hierro usada para guiar a los bueyes mientras araban la tierra. No era un arma de guerra, sino una herramienta simple del día a día. Esto hace que la historia de Samgar sea aún más increíble, porque muestra que Dios no depende de los recursos que tenemos. Él puede usar incluso los instrumentos más comunes para cumplir sus propósitos. Al igual que Dios, usó la vara de Moisés para realizar milagros en Egipto, también usó la aguijada de Samgar para derrotar a un ejército enemigo. El enfoque de esta narrativa no es la habilidad militar de Samgar, sino el poder de Dios actuando a través de él. En las manos de Samgar, la aguijada se convirtió en un arma poderosa porque él estaba actuando bajo la dirección de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué motivó a Samgar a enfrentarse a 600 hombres armados con una herramienta tan simple? La respuesta está en su total confianza en Dios. Su valentía y coraje no vinieron de la autoconfianza, sino de una fe absoluta en Dios. Independientemente de si Samgar era agricultor, guerrero o incluso extranjero, nada de eso importa realmente. Lo que importa es que él sabía que, por sus propias fuerzas, no podría derrotar a 600 enemigos. Pero no se dejó limitar por sus circunstancias, sino que confió en el poder de Dios para liberar a Israel. La historia de Samgar revela algo esencial sobre el carácter de Dios. Él no depende del estatus, la riqueza o las habilidades humanas para realizar sus planes. Si Samgar era un hombre simple o incluso de origen extranjero, eso no cambia el hecho de que Dios lo eligió para realizar una hazaña extraordinaria. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona de cualquier origen para cumplir sus propósitos y no está limitado por las expectativas humanas o la lógica. La historia de Samgar nos recuerda que Dios siempre trabaja de maneras inesperadas. El ejemplo más claro de esto es la cruz de Cristo. ¿Quién podría haber imaginado que la muerte humillante de Jesús sería el camino para nuestra salvación? A los ojos del mundo, eso parecía una locura, pero para los que creen es el poder de Dios. Así como Dios usó la cruz, también usó a Samgar y su simple aguijada para traer liberación. Otra lección importante de la historia de Samgar es que no debemos subestimar lo que tenemos en nuestras manos. En ese tiempo, es posible que los filisteos hubieran confiscado las armas de los israelitas, dejándolos sin medios de defensa. Pero Samgar no se quedó esperando mejores recursos ni usó eso como excusa. Tomó lo que tenía a su disposición y con la fuerza de Dios venció a todo un ejército. Vemos algo similar en la historia de David que enfrentó a Goliat con solo una onda y algunas piedras, confiando en que Dios pelearía por él. Al igual que Samgar, David sabía que la victoria no vendría de sus habilidades, sino del poder de Dios. Esto nos enseña que, independientemente de nuestras limitaciones, Dios puede usar lo que tenemos, por más simple que sea, para realizar grandes cosas. Finalmente, la historia de Samgar nos muestra la importancia de responder con fe y valentía cuando Dios nos llama. Samgar puede describirse como un hombre valiente, pero su coraje no provenía de la autosuficiencia. Nació de su confianza en Dios. No se escondió cuando algo necesitaba ser hecho, a pesar de saber que los enemigos eran más fuertes y numerosos. Quizás Samgar sintió miedo, después de todo era humano, pero la verdadera valentía bíblica no es la ausencia de miedo, sino actuar con fe, incluso cuando nos sentimos incapaces. Muchos héroes de la fe en la Biblia enfrentaron sus luchas reconociendo sus limitaciones, pero siempre confiando en Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, aprendió que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad y, como Pablo, podemos gloriarnos en nuestras limitaciones, sabiendo que es el poder de Cristo el que nos sostiene. Ahora, cuéntame en los comentarios. ¿Conocías la historia de Samgar en la Biblia? Me encantaría saberlo. Si te gustó aprender sobre otro personaje de la Biblia y quieres seguir descubriendo más historias bíblicas, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, comparte este video con alguien y deja tu like. Te agradezco enormemente por acompañarme en este video. Hasta la próxima. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!